Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas. Confío mucho en que el material que hemos venido trabajando te sea útil, no importa la edad, no importa si eres adulto, si seas uno de nuestros alumnos de secundaria, si eres papá, si eres maestro, no. Confío en que el material que hemos estado trabajando te ayude, te ayude muchísimo. Y hoy vamos a trabajar uno que me gusta y que me gusta en lo particular desde todos mis puntos de vida, como papá, como maestro y como psicólogo, y es la estructura. ¿Qué es la estructura? Ponerle límites a nuestra vida. Nuestro cerebro, nuestra vida, necesitan estructuras para funcionar. No puedo ir sin tener límites. Entonces es muy importante que tengamos ciertos pasos rigurosos en la vida para poder ir avanzando. Esto es muy importante. Ahora, en la actualidad, de una manera muy irresponsable, a todo el mundo le decimos, y lo dice el papá, lo dice la mamá, lo dice el maestro, lo dice el médico, espero que no los psicólogos, pero todo el mundo dice, es que es hiperactivo. No es cierto. No todo el mundo es hiperactivo. Simplemente hay falta de límites. Vamos a ponerlos. Vamos a poner límites y esto me va a ayudar. ¿Y cómo puedo poner límites? Esto me sirve como papá, me sirve como maestro y como chavo. Yo les invito a que hagan en una cartulina un horario de lunes a domingo, de las 24 horas. Es muy importante que tengan las 24 horas. Y después lo forren con mica autoadherible para que quede plastificado y pueda yo escribir en él con un marcador para pizarrón. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer un registro diario de todas mis actividades y en este registro voy a poder visualizar qué tanto orden hay. En la actualidad tengo chavos que están jugando a las 3, 4, 5 de la mañana con el teléfono. Tengo chavos que están haciendo tareas a la 1 de la mañana. Gente que está comiendo a las 5 de la tarde, 6, 7, 8. No hay un horario. Estamos perdidos. De tal manera que solo tengo ciertas rigideces en horario cuando vamos al trabajo o cuando vamos a la escuela. Y aún así entonces llego tarde, no me da tiempo de organizarme, no me da tiempo de alimentarme. Esto es muy importante, tener límites. ¿Qué es un límite? Pues es algo que permite construir. Les voy a poner un ejemplo. Para hacer una gelatina, ¿qué necesito? La gelatina líquida y el molde. El molde es el límite. El molde es el límite. Si yo no tengo un molde, vacío la gelatina en la mesa, cuando ésta se cuaje, voy a tener una plancha de gelatina. Deforme, desparramada. Lo mismo pasa con los seres humanos. Si el ser humano no tiene límites, va a ser muy difícil que se ajuste a una sociedad funcional. Necesito límites. Límites para decir lo que pienso que sea de manera respetuosa. Límites para alimentarme. Límites para levantarme. Necesito límites para ser funcional. Pero estos límites deben de ser muy precisos, muy claros. Si yo, como papá, como docente, voy a ponerles límites, perfecto, te felicito. Pero hay que ver la dimensión de tu límite. Si eres un límite y te pones como una pared de concreto bien fuerte, y alguien quiere pasarla, no se va a pasar. Felicidades, eres un buen límite. Pero cuando alguien se aviente, se va a romper la cabeza, se va a medio matar del golpe. No funcionó tu límite. Bien, puede ser un límite, pero un límite ficticio. Eres un papá o una pared o un maestro de papel. Tu hijo o tu alumno se avienta, se va a llevar el papel. Tu límite no existió. Ser muy blando no funciona. Ser muy rígido tampoco. ¿Cómo debe ser un límite? De un límite debe ser blandito. Esto es, piensa en una pared de esas que nos enseñan las películas de una habitación de hospital psiquiátrico, hombre. Una pared acolchada. Si alguien se avienta, no se va a pasar. La pared funcionó, cumplió su papel. Pero tampoco se va a lastimar. ¿Por qué? Porque está amortiguada. Esto es, como papá, como educador, como maestro, tienes que ser un límite. Pero un límite amoroso. Un límite comprensivo. Cuando no, es no. Cuando sí, es sí. No con golpes, no con violencia. Pero tenemos que llevar a los chavos por un molde para que puedan aprender a ser funcionales. Y tú, como alumno, como hijo, como pequeño, tienes que aprender a seguir límites. No es posible que hagas lo que a ti se te antoje hacer. Regreso al ejemplo de la gelatina. Lo mismo pasará con un vaso de agua. El agua se contiene en el vaso. ¿Qué pasa si le vacío? Se va a tirar. Y tú no quieres ser como el agua. Tú quieres tener un límite. Quieres tener una forma. Y te estás construyendo de esta forma. Entonces, trabaja en ella. ¿Cómo vamos a trabajar? Primera idea. Primer consejo. Haz este horario que te estoy invitando a hacer. Divídelo en 24 horas. Registra a qué horas te levantas, a qué horas te vas a la escuela. Todos los días. Y ve cómo estás distribuyendo. Lo más probable es que haya tiempos que no te alcanzan. Ajusta en tu estructura horaria. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué puedo incorporar? ¿Qué tengo que quitar? Ve dándole estructura. Ponle una palomita a lo que te funcionó bien. Ponle un tachecito a lo que no. Haz ajustes. Este método yo lo uso mucho en terapia con adolescentes. Cuando hay pérdida de tiempo. Cuando no hay patrones de tiempo muy ajustados. Cuando no me puedo organizar. Utilizo esta estrategia con mis chavos pacientes. Y nos funciona bastante bien. Porque me permite darle una secuencia. Y no solo con los chavos. También con los papás. Papá, mamá, maestro. También pon tu organizador de tiempo. Y te va a permitir planificar. Lograr metas. Establecer las metas. Ver los pasos que necesitas para llegar a ellas. Entonces la estructura es muy importante. El molde ya hablé. El molde es contención. Es un límite. Pero también viene el modelo. El modelo ¿quién lo da? La figura de autoridad. ¿Quién es la figura de autoridad? Papá, mamá, el educador, abuelita, el maestro. La figura que tiene a su cuidado la enseñanza o la crianza del pequeño. Entonces los pequeños no solo aprenden por moldeamiento. Es decir, no solo cuando lo meto al molde. También aprenden por modelaje. Y el modelaje lo hacemos las figuras de autoridad. Entonces si quieres que tu niño sea un chavo positivo. Sea ordenado, sea regulado, sea constructivo. ¿Qué crees? Tiene que aprenderlo de ti. Si tu alumno, si tú como maestro quieres que tu alumno tenga estas mismas características. Pues tendrás que ser un maestro que planifica, que es puntual, que limpia el pizarrón. También tendrás que ser un maestro ordenado y estructurado. La estructura no se regala, se aprende. Y cómo se aprende a través del trabajo en ella. Entonces te invito a que organizes tus pensamientos. Hagas tu ordenador de tiempo y que lo sigas. Pruébalo una vez. Pruébalo una semana. Si al término de la semana no te convence, podemos buscar otra estrategia. Pero todos veremos que cuando planificamos una semana y nos funciona, eso nos retroalimenta y fortalece la dinámica. Sigo planificando. Espero que esta idea de los límites te funcione. Los límites no son malos. El que haya sanciones, el que haya consecuencias, es malo. Esta es una consecuencia de lo que yo hice y está en función de lo que hice o bien de lo que no hice. Pero entonces los límites son necesarios y le dan estructura a la vida. Y la vida necesita estructuras. Para lograr algo, para ser profesionista, un excelente vendedor, lo que tú quieras hacer en la vida. Necesitas estructura. Aplícala. Pero aplícatela a ti. Espero que esto te sirva. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho, por favor. Chau.